Continuamos en Reflexiones Televisión, a ustedes muchas gracias por estar en este espacio a través de Cable Cauca, Canal Pop noventa y nueve. Y en este espacio de entrevistas seguimos analizando temas interesantes. El tema de la semana ha sido la reforma tributaria que se ha presentado por parte de el gobierno en el Congreso para su posterior debate y hay diferentes puntos que ya están preocupando a varios sectores de la ciudadanía. Por eso hemos invitado a Crisanto Piso representante de la Cámara representante de la Cámara mejor por parte de esta región del país. Bienvenido a Reflexiones. Muchas gracias, un saludo a toda su audiencia por estos medios, efectivamente. El ministro de Hacienda el miércoles escribió en la tarde la reforma tributaria para análisis y discusión en el Congreso de la República, un tema muy polémico antes de ser discutido. A raíz de esto, ¿cómo funciona el Congreso? Funciona por partidos y por bancadas, eso es muy interesante. Oímos a parlamentarios con compañeros nuestros con unas análisis muy particulares, pero nosotros creemos que la posición del partido de que la reforma tributaria no es oportuna y que afecta a intereses de ideología del partido, que es defensa de los sectores populares, defensa de los sectores agrarios, defensa de los sectores desvalidos y mayor proporcionalidad a estos sectores, no está de acuerdo con la reforma. ¿Qué ha planteado? Por ejemplo, que el IVA talista como está concebido, de un 16 a un 19 por ciento, así sea por periodos, el partido no lo acepta. Afectar a la clase, a las personas que se ganan dos millones setecientos, ponerlos a tributar y hacia abajo y los contratos pequeños, no se acepta. Afectar la clase media, que es la que paga los impuestos, soporte de los impuestos está en la clase media y seguirla afectando, eso no es lo mejor para el país. En vez de crecer, deprime. Lo que sí está de acuerdo dentro de la reforma del partido liberal, que eso es bueno aclararlo, es que la DIAN, que es la que recoge, capta y recibe los impuestos, debe ser más activa y efectiva. Otra cosa que estamos de acuerdo es que deben pagar los que más tienen, ese impuesto a la riqueza debe ser consecuente con la realidad, o sea, se debe recoger, nosotros creemos que en eso debe, la reforma tiene elementos importantes. Lo otro, que los que no tributan, las empresas que no tributan, los que capan impuestos deben tener cárcel, nos parece muy interesante, o sea, son elementos de la reforma que son interesantes, pero lo que tiene que ver con afectar, subir el IVA, grabar con impuestos a la clase media aún más, afectar a las tiendas, a esos pequeños negocios, no creemos que sea lo mejor y por lo tanto el país, que en frente a esta reforma, el partido liberal ha dicho que no es el momento y que no se debe votar. De hecho, son simples comentarios que hay en el nivel porque no ha comenzado la discusión. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, frente a la elaboración del presupuesto, con enormes preocupaciones, con enormes preocupaciones. Por ejemplo, uno de los sectores más afectados, más afectados con el presupuesto que se aprobó es el sector agrario, de 3.8 billones que teníamos, pasó a 1.7 billones, se le quitaron 2 billones 100 mil. El sector agrario, que sería la salvación ahora que se va a acabar el petróleo, queda sin recursos y que sería la única posibilidad de que el país tuviera unas rentas sostenibles, permanentes y que además un crecimiento. Hagamos contraste allí, representante, ¿tiene usted la cifra de cuál es el valor que va a manejar, por ejemplo, la cartera de defensa? No tengo datos exactos, pero lo que se propuso, lo que se proponía era que se le quita, sabiendo y esperando que se pueda, además con una gran intención y el apoyo al presidente de la república para que se firmen los acuerdos con las FARC, le permitiría al Ministerio de Defensa bajar unos recursos que perfectamente se pueden caminar a sectores como la salud, que tiene una crisis muy grande, y el sector agropecuario que tiene un déficit presupuestal muy marcado. Pero en el tema de la reforma tributaria nosotros no creemos ni que sea oportuna, ni que tenga los mejores elementos para que sea equitativa, de acuerdo a la realidad del país. Se inicia una discusión que es muy importante y debe haber una posición de partido. En el tema particular, en mi posición como parlamentario, que voto, yo creo que no voy a votar si no hay reformas que, mejor dicho, que la reforma tenga como tal elementos que no afecten a los sectores populares y que pueda recoger y poder ser justo con los que no pagan. Hay gente que tiene unas empresas muy grandes y que tributan menos, que el tributo es mínimo, y de ahí, por ejemplo, las empresas productoras de gaseosas y todos ellos que dicen que van a afectar a todos estos temas. Hay una gran discusión, inquietudes muchas, y qué bueno que podamos debatirla frente a la gente nuestra, que es la que finalmente pagaría las consecuencias. Usted lo ha dicho, este ejercicio va a ir más o menos hasta finales de año, se tiene que socializar, se va a tener que analizar de fondo y se van a tener que tomar decisiones. Ya hemos hablado de los sectores que normalmente va a afectar esta reforma tributaria, pero ¿qué tal si nos pasamos del otro lado? Sí, del lado de, por ejemplo, del ejercicio público que se hace en el país, del presupuesto que se tiene, de la austeridad que debería presentarse, porque ese es otro punto de analizar. ¿Usted cómo lo analiza? A ver, no podemos esconder que nosotros pasamos de ser un país petrolero que nos inventamos con unas regalías que superaban los 16 billones, unas regalías muy importantes que finalmente se decidió distribuirlas entre todos los colombianos, municipios y departamentos, y gracias a ello, pues hay obras. En este año desaparecieron las regalías. Un barril de petróleo, para que sea rentable, tiene que tener un precio por encima de los 50 dólares. Producir un barril de petróleo vale 32 dólares el barril, y lo tuvimos vendiendo a 28, a pérdida. Le cargamos impuestos a las empresas mineras y exploradoras y organizaciones mineras antes de que se pudiera ver la realidad del país. Nosotros tenemos petróleo para seis años, no tenemos más, ya tenemos determinadas cifras. Nos inventamos un país petrolero y descuidamos la fortaleza y las grandes ventajas tenemos como país rural, con tierras fértiles, podemos perfectamente con aguas superficiales, con todos los pisos crecer como creció Perú, que está creciendo a un sostenido por encima del 6% permanente con base a la tecnificación del sector agropecuario. Entonces, hoy el presupuesto es un presupuesto para funcionar a media máquina. Nosotros podemos tener presupuesto con el que se aprobó más o menos hasta agosto del próximo año, el presupuesto aprobado y de hecho comienzan los recortes, se han recortado a todas las instituciones y austeridad en el gasto público, como debe ser, como tiene que ser. Se han reducido los gastos en todo. ¿Qué necesita el país? Unos recursos nuevos y unos recursos nuevos que están presupuestados alrededor de los 9 billones y que esos recursos deben salir de una nueva reforma tributaria y una reforma tributaria que de verdad el gobierno la necesita, pero que no puede clavársela en esos términos coloquiales a las personas que menos, que están en el nivel más bajo dentro de la estructura del país. Por eso, en términos de presupuesto, dificultades presupuestales. Hoy los municipios y los alcaldes que viajan a Bogotá no encuentran los recursos que encontraron los anteriores alcaldes y que sus obras se vieron, porque no hay plata. Además, porque tenemos un Estado centralista, ¿no? Eso de cierta manera complica más la gestión. Y hablemos de cifras, ya que usted lo coloca en ese sentido. El hueco que se quiere recuperar es más o menos de 24 millones de pesos, es lo que tenemos entendido. Dentro de este ejercicio, pues, se busca recuperar de cierta forma esa cartera que es necesaria para el país. Pero si jugáramos a la pirinola, en aquella donde todos ponen, a mí me llama mucho la atención, representante, y me gustaría que usted le diera respuesta a los caucanos, es por qué si se presenta en el Congreso una iniciativa para el recorte de salario a los congresistas, desde el Cauca nunca se escuchó nada. Nunca escuchamos a los representantes acá si estaban de acuerdo o si no estaban de acuerdo, si se quieren meter la mano al bolsillo para aportarle a la crisis económica que tiene el país. No, claro, efectivamente, directo al sueldo de un parlamentario. Un parlamentario tiene un sueldo de 27 millones de pesos. Acordemos que si ustedes, si le pagaran los 27 y los recibiera tal, ¿cuál podría decir son 27? Miren las deducciones. En términos generales se le reducen 7 millones de 7 millones de pesos por todo lo que se paga por impuestos y como debe ser por contribuciones, por contribuciones que se paga. Entonces, para poder funcionar... Le quedaría más o menos como 20 millones de pesos para funcionar. Claro, pero para poder funcionar y hacer política, de un parlamentario, de una oficina, depende los proyectos, depende las actividades culturales, las actividades sociales, la gente que vive este... Un parlamentario no funciona, no tiene una fuente más que sus recursos para funcionar y hacer de la política una práctica, hacer de la política una práctica, ayudar actividades, estar en permanente contacto con la gente, poder contribuir para muchas de las acciones que suceden en los municipios. En un municipio como Cajibío, generalmente un fin de semana no dejan de haber más de cinco bingos, que son actividades sociales y culturales, y la gente se organiza para recursos porque el Estado no llega con recursos para la escuela, para la caseta, para la vía, para el acueducto, para actividades. Entonces, el gasto que hay en una oficina promedio, en un parlamentario que se sienta a atender oficina permanentemente, no es menor de 10 millones de pesos mensuales por lo que se gasta. De hecho, en el caso particular, pero nosotros también conocemos parlamentarios que están muy, que son muy ostentosos y que tienen unos grandes capitales, una empresa, un llanero, pues tiene, o un costeño, pues es una verdadera empresa. Pero en términos generales, si podemos desmoronar el sueldo peso a peso, no es tanto la cifra que se tiene. Hay dos iniciativas que están en comisiones primeras de Senado y que se han comenzado a discutir y nosotros creemos que son muy válidas. Además, creemos que debemos darle el debate y si hay mayorías, pues... Le propongo que haga entonces el ejercicio. Hubo compañeros suyos en el Congreso que dijeron, mire, con 16 nos defendemos. ¿Con cuánto se defendería usted en su ejercicio para el Departamento del Cauca y para el país? ¿Cuánto estaría dispuesto a ceder y a proponer para que todos coloquemos? No, no, no. Yo creo que más o menos lo que se ha propuesto es que un parlamentario tenga un salario de 17 millones de pesos. Con los impuestos yo creo que se puede funcionar. De hecho, no es imposible que se pueda hacer una actividad con los recursos en que se puedan, que sean obtenidos. Yo creo que si uno hace una vida pública transparente, sin corrupción, sin meter maquinaria, sin afectar los recursos públicos y si se hace bien hecha, perfecto. La discusión que se da va a tener una votación y estaremos muy atentos a que si eso se da, nosotros lo votamos positivamente. Y lo estaremos analizando. Muchas gracias por el espacio, representante. A usted muy amable, muchas gracias por dar nuestra oportunidad. Grisanto Piso, representante de la Cámara, por parte del Cauca que pasa a través de este espacio de reflexiones, por supuesto, analizando los temas que nos interesan como caucanos y como región.